Música Y no manitos arriba a todos Dúe la mano arriba, vamos a ver a nuestro público más alegre Arriba cansada, feliz aniversario Queremos que todo el público comparta con nosotros Aquí está, nuestros sexy intoxicaciones ¿Quién es? En la mano de los Arriba más alegre, es el intriguoso Y canta, día en día, inclusiva para Si no, tu producciones Para todo el Perú Lorenzo Pella, Perú 3 Los mejores asesores tienen un ojillo Buenas noches, Chegui Buenas noches, mi gente calzada Feliz aniversario Vamos a bailar Vamos a bailar todos Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida Si lo que te digo, no comentes con tu amiga Porque he sido el primero y eres tu comprometido Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida Si lo que te digo, no comentes con tu amiga Porque he sido el primero y eres tu comprometido No hay que olvidar las penas de la nieva Y sentir el calor de tu amor No hay que olvidar las penas de la nieva Y sentir el calor de tu amor Pero que no vamos a casar esa rita noche Que yo voy a seguir Para que estemos con todo el cariño y el sentimiento Sofía 2000 Para votos Sofía 2000 Para votos Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida Si lo que te digo, no comentes con tu amiga Porque he sido el primero y eres tu comprometido Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres mi tesoro y te amaré toda la vida Si lo que te digo, no comentes con tu amiga Porque he sido el primero y eres tu comprometido Hay que olvidar las penas de la nieva Y sentir el calor de tu amor Hay que olvidar las penas de la nieva Y sentir el calor de tu amor Hay que olvidar las penas del alma Y sentir el calor de tu amor Hay que olvidar las penas del alma Y sentir el calor de tu amor Vida de mi vida Sonido 2000 Para votos Si no te producciones